El próximo 3 de noviembre, a las 20 horas en el centro de exposición y venta, va a haber así una charla que organiza el INE. Esther, por favor, lee los temas porque son sumamente importantes. Y la introducción la dará la doctora Gavilo, 20 minutos de tiempo estimado. Habrá sobre definición, epidemiología y factores de riesgo. Prevención, la alimentación saludable y hábitos saludables. Luego la detección, el doctor Bernardi, aproximadamente 20 minutos, hallazgos mamarios, signos y síntomas asociados al cáncer y hallazgos mamográficos. Luego habrá un receso de 20 minutos. Luego autoexamen mamario, la doctora Márquez, también 20 minutos, explicará cómo se debe realizar los autoexámenes. Diagnóstico por imágenes, explicará lo que es una ecografía, una mamografía y una resonancia magnética. Y aspectos aterapéuticos, el doctor Prata, otros 20 minutos, que va a hablar sobre cirugía, quimioterapia y radioterapia. Y al final, el doctor José Luis Fedebe, durante 15 minutos, dará una charla sobre trombosis asociada al cáncer. Para realmente hacer un encuentro muy, muy importante. Desde la fundación, aportamos esta iniciativa, vamos a hacer una preintroducción, nosotras, recordando los objetivos de la situación, nuestros gastos en años, porque parece mentira, pero transfusieron 25 años, pero hay gente que aún no nos pica, no tiene en cuenta, gracias a Dios, no han tenido problemas, ¿no? Y sumamente importante es para que reflexionemos a la mujer y tengamos en cuenta que el control mamario, el estudio de una manografía, el control periódico mamario, es sumamente importante. que podemos revisar en muchas oportunidades, tener, que parecen nuevos, y nos mantienen un tratamiento oncológico.